Palo, 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 palo bonito, palo eh, yeah, palo bonito, palo eh. Regresamos a Palo Down y John Loquita, mi estimado Edwin. ¡Qué pasión, amigo! Oye, y pues los albañiles no trabajan el lunes, pero que los pristas, ¿sí, tú crees? Ay, bueno, ir a ser sociedad no es trabajar, ah, pero bueno. Levantarse de su cama para ellos, vestirse e ir a algún lado. Y levantar su dedo también, sí, es trabajo. Es chambiar para ellos. Sí, 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 me queda claro. Pero prista que no sepa levantar su dedo, aunque sea para una sesión de consejo, no es un buen prista. Así que te prohíbo que digas que no están trabajando. Ah, no, sí trabajan, sí trabajan. ¿Qué hicieron mis amigos pristas? Por si mi amigo, Jorge Sobrino, hizo algo, ah. ¿Hizo algo, Jorge? Sí, hizo algo. Ah, sí, 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 es cierto. Fíjate que en el Fórum Mayan Hall, este, pues tuvieron la toma de protesta de los nuevos delegados. Ah, mira. Para lo que es el municipio de Mérida. Acuérdate que lo tienen dividido en cinco distritos. Cinco regiones. Así es. Y, pues ahí nombraron a cinco delegados. ¿Quiénes son chismeantes? Que son Juan Sosa Puerto, el del ID. El del ID, ¿cómo no? Gente cercana al gobernador. Billy Nevarez, otro. Ah, el delegado de la Profecta. Así es, otro que también es gente cercana al gobernador. Sí. Mauricio Zahui. Mi amigo Mauricio Zahui. Así es, titular de. De Cedesol. Cedesol, que también está de delegado. Ajá. Don Jorge Esquivel Millet. Ah, el consejero jurídico. Jurídico del gobierno. Claro. Que también ahí va a estar. Y Víctor Caballero Durán. Mi amigo Víctor Caballero Durán. Dios mío. Está allá. Así es. Qué bárbaro. Sí. Mira eso. Cinco grandes. Son los cinco que, pues, fueron a la toma de protesta y que además, por cierto, llevaron, obvio, a todos los que van a hacer sus estructuras territoriales, que son sus gentes cercanas. O sea, sus cucho maletas. Sí, lo sorprende, ¿ah? Sí. Fíjate que es gente del gobernador. Es gente del gobernador, pues, ha internado bastante en la política del Yucatán. Claro, no ha sido recatado, ¿eh? Sí, pero no figuraba tanto y hoy está figurando bastante. Y a Don Jorge Esquivel, que pues ahí lo tiene, pues, representando a Pablo Gamboa Miner también. Y, pues, ahí están, ¿no? Hay varias fuerzas. Están todos los grupos, todos llevando sus estructuras. Está feliz Quique Alfaro. Por fin ya le van a dar nombramiento que tiene Mérida en el tercer distrito. Ah, ok. Porque él ahí está también trabajando. ¿Dónde encaja Ricardo Bejar? ¿Ah? ¿Dónde encaja Ricardo Bejar? Ricardo Abejita está también como parte de la estructura dentro del equipo de Mauricio Zahuito, lo quiero decir. Entre todos los que vuelan no hay otro como pistachos zigzag. Si me llaman allá voy, enseguida muy veloz. ¿Cuál traviesa nubecilla alada? El espacio atravieso yo. ¡Pallo! Ah, no, si todos los funcionarios van a estar. Si todos tienen una parte territorial. Ellos son los delegados, pero a su vez, ellos ya pusieron a todo su equipo y a toda su gente. Sí, porque Mauricio Agüí busca la grande. Así es. La joya de la corona estaría buscando a Ricardo Bejar. Así es. Y ahí estaría la dupla que pudiera ir para allá, ¿no? Ahí tienes a Ricardo Abejita, pues moviéndose para trabajar todo eso, te lo quiero decir. Una buena estructura formada en esa parte. Entonces, ahorita, ah, no, claro, y todos los funcionarios, por eso, pues, viste ahí un desfile de funcionarios de primer y segundo nivel. Sí, de primer nivel y todo lo demás. Pues ahí están, aparte de diputados locales. El lunes 31, antes de las pachangas y todo. Así es. Porque seguramente se van a tomar, se tomaron sus dos días. Primero se van a tomar sus fotos, sus selfies, ya sabes, van a decir que, ay, que tan felices que su partido los haya tomado en cuenta. Porque ya sabes que en el PRI no hacen elección de consejeros ni nada, como en el PAN, que te quiero decir que ahí van a llevarse a cabo la elección de los consejeros, tanto estatales como municipales y nacionales. En el PAN hay elecciones. A diferencia de eso, así es, en el PRI, pues nuevamente el dedazo flamígero y las designaciones, pues, vuelven a recaer. De diadas como las del Tecash. Definitivamente así. Entonces, pues, obviamente van a hacer sucesión. Todos los funcionarios, amigos y cuchvaletas van a levantar la mano, van a decir que están de acuerdo. Y, pues, ya va a echar a andar el PRI municipal de Mérida su estructura. Es lo que ellos van a estar viendo ahorita. Pues, pues, esperamos ver. No vemos un gran cambio en las caras que van a estar dentro de los equipos. Sí, no, de hecho, ninguno. Pero, pues, ya vemos más el involucramiento de todos los funcionarios y de la gente en todas estas tareas partidistas. Y los enroques que están poniendo y la gente que se va a quedar después para que más adelante siga buscando un huesito y no se desajene, vaya, las figuras políticas de ahorita con las futuras que van a llegar. Es correcto y por eso ya el PRI, pues, se está renovando también en el interior del Estado, tomando protesta a todos los comités municipales. Ahí tienes a Carlos Pavón, viajando al interior del Estado, tomando protesta a todos los comités, al igual que mi amigo, el Chel Carrillo, a quien le mando saludos. Chelito. Y al papá. No, el papá es el que está en el PRI. Al papá, Chel. Al papá, tomando protesta a todos los comités y también a Rafael Chan, a Chanito, también movido, tomando protesta y todo. Entonces, todos están movidos. Ay, por cierto, también le van a dar, por fin, ya se va a hacer oficial lo del nombramiento de mi amiga Alejandra Cerón en la Secretaría del PRI, por fin. Ya que se va a salir. No, pues, ya la volvieron a recibir. Ahora, me encantaría saber, Alayme, tú que estabas en ese instituto, que, ay, era de equidad, no sé cómo se llame ahora. Es el Instituto de Equidad y Género. Por cierto, ¿por qué soltaste una amiga tan valiosa y tan trabajadora como Alejandra Cerón? Me encantaría que me lo cuentes. Hay que preguntarle. Cuando la vea, le voy a preguntarle. Porque, pues, bueno, por ahí vino la renuncia y, pues, Jorge Sobrino agarró y la captó nuevamente. Le dijo, ay, qué bueno que ya venció tu... Tu contrato. Bueno, así se dice. Que ya había vencido su licencia que ella había presentado desde la elección pasada y, pues, la volvió a traer, Jorge, al Comité Municipal del PRI.